¡Ahí está! ¡Vámonos ahí! ¡Vierne papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Míralo más! ¡Eso es bonito chingado! ¡Ay, ay, ay! ¡Joaquín! ¡Échame la mano Joaquín que toma el centro del aire y la voz! ¡Míralo más! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡O no hay nada más! ¡Aquí estoy compadre! ¡Échame la mano de su pieza! ¡Vámonos ahí chingados! ¡Eso es todo! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡Júntalo! ¡Vámonos ahí cabrón! ¡Súbalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto es la palanca de la gente! ¡Súbalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es todo! ¡Abiéndote! ¡Un pasito de agua! ¡Ay, ay! ¡Eso es tu maravuena de la fortuna! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, puro asumante! ¡Qué maldito de cabrón que me chinga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo más qué bonito! ¡Arre! ¡Chíblele! ¡Chíblele público! ¡Chíblele público para que se meta! ¡Como no les dimos un cabana acá, cabrón! ¡Métanlo a la jugada! ¡Métanlo a la jugada! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Súbalo! ¡Eso! ¡Porque se me acabó la saliva! ¡Déjame tomar una cerveza! ¡La cerveza! ¡Llámalo a la jugada! ¡Llámalo a la jugada! ¡Llámalo a la jugada! ¡Ese que emplear! ¡Llámalo! ¡Llámalo a la jugada! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Mi banda! ¡Se trae por ahí un conecito o algo! ¡Chíblele público! ¡Chíblele! ¡Déjenle otro! ¡Nantito Caporales! ¡Caporales! ¡Déjenle! ¡Anda bien el toro! ¡Andan bien los muchachos! ¡Todo está bien! ¡Déjenle un poquito! ¡Ahí lo menos de un conecito o muere con un conecito! ¡Ahí loco! ¡Ahí loco! ¡Ahí loco! ¡Ahí loco! ¡Muchas señoras de la banda! ¡Compara mi favor! ¡Cállame! ¡Hay una troca por ahí! ¡Una troca! ¡Qué color! ¡Una chébro de gris! ¡Platas MU! ¡3574! ¡Por ahí se está! ¡Que está atravesada! ¡Si nos hacen el favor de moverla! ¡Que va a salir por acá un amigo! ¡Por favor! ¡Le lo agradecemos! ¡El dueño de esta troca! Gracias, compadre.